Hola. Los amigos no vienen, ni siquiera visitanme, nadie me consolarí en mi africión. Desde el día que te fuiste, siento a mi cumpleaños en el pecho, así perdonanme, nadie me consolarí en mi africano, nadie me consolarí en mi corazón. Y aquel perrito, compañero, viejo, cocinza en la familia, a una vez sobre el otro día, a mi amor de todo. Si supieras, no tengo lo de mi alma, por ser la fiesta de un viejo, no me consolarí en mi africano. Mientras sabes si supieras, que nunca te he olvidado, porque nunca hay más largo, me acordas. ¡Gracias!